En un momento determinado, dependiendo de eso, el mercado actúa de la siguiente manera y usted como empresario o empresaria actúa de la siguiente manera. Entonces, cuando se hable de periodo de mercado, el periodo de mercado, dice Marcial, es el periodo de la horitica, de la hora. Y nos vamos siendo un poquito amigables con este término, donde la oferta o la función de oferta es totalmente inelástica. ¿Qué es eso? Entonces, para explicarlo brevemente, hacemos un plano cartesiano, turno, listo. Y como siempre, le damos algunas variables. Entonces, aquí pongamos los nulares, por decir algo. Aquí coloquemos un valor de cero, que es el origen, y pongamos aquí producción de pan integral tajado en Bogotá. Pero fíjense una cosa muy importante, jóvenes. La fecha. La fecha es 18 de septiembre ya, en el hoy. 18 de septiembre en el ya. 18 de septiembre en el ya. Pero lo que dice es que es totalmente inelástica. Cuando le hablan que es totalmente inelástica, la función de oferta es que es paralela al eje vertical. Es decir, un solo valor. Un solo valor. Porque en el ya, pues, eso es lo que se oferta ya. O sea, no hay posibilidad de cambiarlo. Entonces, digamos que pan integral tajado en Bogotá. Bueno, digamos que en el ya se están ofreciendo, se han ofrecido 5.000 unidades. En Bogotá en este momento. ¿Usted lo puede cambiar? No, porque es el ya. Entonces, cuando yo les pida, dígame el periodo del mercado o en el tiempo del mercado. Ya saben que ese periodo es para la oferta el ya. El hoy. El hoy. Pero el ya. El ahora. Sin embargo, cuando se trate. De un periodo de corto plazo. Primero, vamos a retomar lo que vimos en clase. Cuando decíamos que en esta clase el corto plazo iba a ser el periodo. Que no pasara el año. Lo dijo Ronald Coase. ¿Recuerdan? Y decían que el corto plazo es máximo un año. O sea, por debajo del año. ¿Y qué dice Alfred Marshall al respecto? Dice, mire, en el corto plazo el empresario puede cambiar el número de unidades de producción. Entonces, en un año yo puedo dejar de producir, por ejemplo, estoy produciendo 50.000 unidades de pan tajado integral durante un año. Entonces, durante un año puedo producir más. Hasta 55.000. Eso lo puede hacer el empresario. Pero, en el corto plazo, de acuerdo a Marshall, lo que yo no puedo hacer es cambiar toda la planta de producción. O sea, yo no puedo cambiar todo al mismo tiempo como es el software, el hardware, la planta, el espacio donde yo trabajo, la máquina, el equipo. Yo no puedo cambiar el robot con el que trabajo. Todo al mismo tiempo. Y menos en época de recesión a nivel mundial como estamos viviendo. Entonces, cuando yo hablé del periodo de corto plazo, es el periodo en el cual el empresario o la empresaria no puede cambiar todo lo de la planta de producción. Sin embargo, Marcial habla del periodo de largo plazo. Para el empresario, el largo plazo es después del año. Puedo cambiar la producción. Es decir, puedo producir efectivamente las 50.000 tajadas de pan integral. Pero también puedo cambiar todo lo de la planta. Todo. Desde el mismo espacio. Maquinaria, hardware, software. Todo lo que tiene que ver con los repuestos, inclusive con los sitios de almacenamiento, con el espacio de trabajo. Todo eso lo puedo cambiar. Toda la planta de producción, todo eso lo puedo cambiar. En un año. O más de un año, que es el largo plazo. Y Alfred Marshall consideró un cuarto tiempo para el empresario. Lo ha llamado periodo secular. Periodo secular. ¿Y qué es eso del periodo secular? Según Alfred Marshall, el periodo secular es aquel periodo durante el cual, estamos hablando de muy largo plazo, posiblemente una década. ¿Por qué? Porque es cuando toda la población ha cambiado. Cuando los mercados han cambiado. Diríamos en un ejemplo, que es ustedes viéndose como empresarios o empresarias o cliente, en el 2030. Imagínense ustedes en el 2030, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de estructura de empresa van a construir? ¿Qué tipo de cliente van a cautivar? ¿Cómo lo van a cautivar? ¿Cómo van a hacer los pagos? ¿Qué quieren comprar a las personas? Ese periodo, Alfred Marshall lo llama como el periodo secular. Muy bien. Joven Lady Paola Caicedo. ¿Me está escuchando? Sí, sí, señor. Lady, ¿quedó claro? Sí, sí, señor. Vale. Joven Harold Steven Díaz Ropero. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos. Muy bien, si eso quedó claro. Alfred Marshall hace una consideración con respecto a la oferta del empresario a nivel estratégico. Una consideración, fíjense, es que lo escribió hace 130 años y créanme, eso todavía existe. Tal cual. Alfred Marshall hace una consideración de tipo estratégico y dice, mire, en el corto plazo, en el corto plazo y entre más corto se hace plazo, la toma de decisiones del empresario está más influenciada por el cliente. Y si ustedes se dan cuenta, el corto plazo es casi que el diario hoy en día a través de las redes sociales, todo lo que ustedes opinan, todo lo que ustedes dicen. Ese espacio lo recoge un buen empresario, una buena empresaria, hoy en día recoge toda esa información y toma decisiones de tipo estratégico o táctico. Hay una diferencia, ya les digo, algún día les contaré por qué es una diferencia entre táctica y estrategia. Pero, en el largo plazo, o sea, por encima de un año, la toma de decisiones que se genera pensando en el largo plazo, están influenciadas puramente por el empresario. Es lo que en estrategia se llama como el concepto visional o de visión de la empresa. Y en ese caso, la decisión, por supuesto, la toma siempre, siempre la toma, es lo que es el empresario. Bueno, entonces, sigamos jóvenes, efectivamente, esta es una situación muy interesante. Pero preguntemos, es que a mí me gusta preguntar, yo soy preguntón. Joven Karen Natalia Díaz Abogal. Karen, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. Oye, Karen, está volando, se les escucha aquí como si estuviéramos en primer nivel, Karen. Karen, ¿quedó claro eso de esas cosas que comentó el profesor Marshall hace 130 años y que están vigentes hoy en día? Fíjate. Sí, señor, lo que hablaste en la primera diapositiva me quedó claro, pero no sé si me podrías volver a explicar rápidamente lo de la segunda diapositiva. ¿Qué de la segunda diapositiva dijiste? Uy, hice profundidad, ¿cómo explicar las vainas de rápido? Yo no entiendo. Ah, pues es que yo hablo rápido. Lo que entendí en la segunda diapositiva, más o menos, es que cuando el tiempo es mayor, quién tiene, o sea, quién tiene como el mando, por decirlo así, o el que decide es el empresario. Y cuando estamos hablando de un tiempo mucho menor, el que toma las decisiones es el consumidor. Lo único que yo te metería, además, es que lo has dicho perfecto, pero todo apunta a la estrategia, ¿no? Ajá. Es decir, si tú tuvieras tu empresa, Karen, seguramente la construcción de tu empresa de largo plazo la harías tú. Y, bueno, algunos consejeros y fundadores de la empresa, porque uno siempre invita a alguien que piense diferente a uno. Pero, si tú tuvieras tu empresa y estuvieras tomando decisiones en el hoy, tú estarías revisando tus bases de datos, qué dicen los clientes, qué opinión toman, qué preferencias tiene el mercado. Entonces, sería el cliente el que te llevara a tomar decisiones de tipo estratégico. Ah, ok, perfecto. Gracias. Muy bien, Juan Karen, fíjense, eso lo solucionamos de manera inmediata. Con Karen eso salimos adelante. Juan Karen, ¿cómo le parece que hoy vamos a ver, aparte de todo eso, ahora la interacción entre la oferta y la demanda? Es decir, cuando interactúa la oferta y la demanda en un mercado con ciertas condiciones, pues, ¿qué pasa? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones toman unos y otros los empresarios y los clientes cuando interactúa? Pero, Karen, su profe es inquieto, Karen. Le trae a Mario Benedetti, joven Karen. Si no la convencí, joven Karen y joven, de que aprovechen el día de mañana, a ver si Mario Benedetti los convence. Y las convence. Mario Benedetti, joven Karen y jóvenes, fue un poeta uruguayo. Este hombre, si mi memoria no me falla, nació en 1920, por eso, cuando tenía la luz de los 20, perteneció a una famosa generación de escritores uruguayos que se llama así, la generación de los 40. Y, pues, hombre, yo me traje aquí unas seis líneas de todo lo que escribo. Imagínese, uno escribió en 82, ¿cuánto ha ido yo a escribir? Usted me confunde. A veces siento que me quieres y a veces siento que no. Un día somos inseparables y al otro me tratas como extraños. Y no sé cómo lo haces porque yo estoy queriéndote siempre. Miren, jóvenes, yo no sé por qué estamos pensando a veces que escribir un poema es una cosa ridícula. Y a veces hasta, a veces, como molesta. Ay, miren, esta vieja escribiéndome, poniendo a este tipo escribiéndome, es que un poema es una tan ridícula. Y yo creo que no hay nada más sincero y más del corazón que escribirle un poema a una persona. Pues bien, Mario Benedetti en un sexteto. Nos hace ver lo que puede ser la importancia y la relevancia de hablar de estos temas en días como mañana. Ojalá lo aprovechen. Si tienen una persona que hace tiempo no ven. Una novia que se les fue, un novio que se les fue y piensan en esa persona. Pues hombre, si le miren, si peleamos y todo y nos dimos duro. Usted me dio aquí por la nariz y yo le di por la oreja. Pero no, usted sabe que siempre fuimos muy buenos amigos por encima de todo. O aquel amigo, aquel amiga con la que discutió, con la que peleó. Pues mañana es el día de pronto de un que se va a decirle cómo estás. O estamos interesados en una persona y queremos hacerles saber que estamos interesados. Una muchacha o un muchacho. Ya les digo, si son casados, pues a la esposa hacer un detalle. Si son novios, pues con mayor razón. A la novia o al novio. Mañana es el día. Y nunca se sienta el mal de escribir un poema. No le digo que a Benetti le dio para escribir 80 libros. Por algo será, ¿no, jóvenes? Son los sentimientos más importantes y a veces son de los que menos hablamos. Bueno, dejemos a este uruguayo. Y pasemos a la clase de microeconomía y a la interacción entre la oferta y la demanda. A ver cómo es este rollo. Miremos, a ver, de qué se trata esto de la oferta y la demanda. Y efectivamente, yo leo y después explico, no se preocupe. Entonces dice, mire, aquí nos vamos a interactuar el SUPUE y el DINAN. Ah, perfecto. Dice, de acuerdo a cómo esté funcionando el mercado y el Estado a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional intervengan. ¿Por qué les digo eso? Porque un mercado muchas veces depende de sus autoridades. Y las autoridades no tienen que echarle la culpa a otros. No, soy yo. A mí me eligieron. Oh, es que salió a la plaza pública a echar carreta y ahora todo el mundo tiene la culpa. No. A mí me eligieron, yo asumo. Y como tal, tomo decisiones. Y si se trata de mercados, con mayor razón. Yo vigilo que la gente no esconda los precios. Yo vigilo que el empresario diga la verdad. Yo vigilo que en el anuncio de afuera diga lo que realmente ofrecen. Eso lo hace un alcalde. Una alcaldesa lo tiene que hacer. Entonces, Adam Smith nos ayudó con ese tema. Como digo que yo soy preguntón. A ver, miremos a ver. Joven Paula Vianney, a mezquita. Paula, ¿cómo va todo? Bien, sí, señor. Paula, ¿te acuerdas de ese señor Ana Smith? Sí, de verdad. ¿Y te acuerdas que escribió por ahí un libro? Sí, señor. Paul, ¿cómo qué libro sería ese, Paula? Estudio de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Bueno, guau. Esa es la traducción casi directa. Sí, señora. Pero vulgarmente la conocemos en español. ¿Cómo? La riqueza de las naciones, ¿no, Paula? Esa Paula se despachó con el nombre completo. Paula, ¿te acuerdas en qué año fue escrito el libro? Sí, el 776. Imagínate, Paula. Y tú puedes creer que en esa época, Adam Smith decía, mire, los estados, a nivel local, nacional, regional, deben garantizar que los mercados funcionen. ¿Y qué significa que un mercado funciona? Pues que un mercado, Paula, sea transparente. Y si tú me dices, y interpretamos un poquito a Adam Smith, un mercado transparente, Paula, es el que garantiza, por ejemplo, que yo tenga la información, tanto como empresario como cliente, de los precios. Todo el tiempo. Que yo sepa cuánto me van a cobrar o cómo está el precio del mercado. Que adicionalmente yo sepa cuántos empresarios hay en una cuadra. Que yo sepa, por ejemplo, si puedo entrar o salir del negocio fácilmente o me pone en trabas. No, es que si quiere salir del mercado tiene que pagarme impuestos, tiene que llenar papeles. No, que haya fácil entrada y salida de recursos y de los empresarios. Que yo conozca todo el tiempo los precios. Paula, eso lo decía Adam Smith en el libro que tú dijiste. Él decía, si eso es así, justifica la existencia del Estado. Es decir, que justifique la interacción entre la fuerza y la demanda. Paula, ¿sí quedó claro? Paula Vianella, Mezquita Villarraga. Caramba, esa Paula se me desconectó. Ah, bueno, listo. Gracias, Paula. Entonces, si se cumple todo eso, ¿qué puede pasar en el mercado? Veamos a ver. Veamos. Dice, hay una primera situación en la cual los precios pueden estar por encima del equilibrio. ¿Qué es esto? Si es que el profe no ha dibujado nada, yo no entiendo nada, profe. Ustedes en sus casas van a ser un ejemplo diferente del profe, y por supuesto, con mejor pulso que el profe. Le hacen un plano cartesiano. Y colocan el origen. Y suizo cuarenta y diecisiete. Yo amanecí hoy muy nacionalista, entonces voy a colocar copa. Y aquí vamos a hablar, a ver, como de qué. Hablemos de, a ver, pantalonetas. Pantalonetas color azul, color más hermoso que existe. No es porque tenga que ver el mejor equipo del mundo, que es Millonarios, pero pocas. Pantalonetas color azul. Eh, Bogotá. ¿Listo? Perfecto. Y, por supuesto, vamos a colocar fechas. Ustedes colocan fechas diferentes. Siete de febrero. Siete de febrero. Y colocamos, por ejemplo, cero cinco de abril. Cero cinco de abril. Y fíjense que aquí, y lo decía el título de nuestra clase de hoy, integración entre la oferta y la demanda. Vamos a hacer un dibujo de la función de demanda primero. Juan Carlos Augusto Lozano. Carlos. Dígame, profe. Carlos, ¿la función de demanda tiene pendiente negativa o positiva? Función de demanda... ¿Normalmente? Generalmente es... Sí. Negativa. Negativa, sí. Negativa, sí. Listo, entonces yo la voy a dibujar. Listo. Carlos, eso matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que si un precio sube, si la variable de precio sube, ¿qué pasa con la demanda normalmente? Eh, va bajando, disminuye. Disminuye, si suben los precios normalmente, pues uno demanda menos, ¿cierto? Sí, señor. O sea, matemáticamente, eso implica que hay una relación inversa entre las variables. Y microeconómicamente, Carlos, significa que cuando suban los precios, los demandantes normalmente demandan menos. Y cuando bajan los precios, normalmente demandan más. Eso ya lo vimos. Por eso la pendiente es negativa. Hay explicación, matemática y microeconómica. Perfecto. Tú mismo, Carlos. ¿Y la función de oferta qué pendiente tiene? Positiva. Positiva. Eso Carlos la cogió de una, ¿por qué no me enrede? Yo ya sé las cosas, eso se olvide. Entonces le ponemos una S aquí, Carlos. ¿Listo? Carlos, matemáticamente y microeconómicamente, ¿qué significa que la función de oferta tenga pendiente positiva? Cuando el precio disminuye, ¿la oferta puede subir? Se puede decir. Te pregunto, Carlos, eso quiere decir que cuando te bajan los precios de mercado y tú eres empresario, dices, uy, bajaron los precios, pero buscamos más. ¿Tú reacciones así? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no? Pues porque no estaría ganando tanto. Entonces, si suban los precios, pues. ¿Qué hace como empresario? ¿Produce más o produce menos? Si sube el precio de cierto producto que yo estoy produciendo, evidentemente. En el mercado, no, no tú. Si el mercado sufre los precios, fíjate que necesitamos interacción ya entre la oferta y la demanda. Si el mercado sube los precios a ti disparidos, ¿qué debería esperar yo del empresario? ¿Que suba o que baje la producción? Que aumente. Que aumente, claro, imagínese. Y si bajan los precios, tú dices, uy, qué chévere, ahora sí, ¿qué? ¿Bajo o aumento la producción otra vez? No, toca bajar. Ah, entonces, esa que tú me dijiste la explicación microeconómica, pero la matemática es que hay una relación directamente proporcional entre las variables. Sube el precio, sube la cantidad que es la otra variable, baja el precio, baja la cantidad. ¿Quedó claro, Carlos? Sí, brofe. Bueno, después de que Carlos nos explicara eso, yo lo hice por molestar y ponerle emoción a la clase, qué caramba. Quiere decir, Carlos, que este es el punto de equilibrio, Carlos. Y que para saber el precio de equilibrio yo lo proyecto con puntos suspensivos, Carlos, hacia el eje vertical. ¿Sí lo ves, Carlos? Sí, brofe. No, pues darle un precio, Carlos, qué caramba. Una pantaloneta tan hermosa como una pantaloneta de millonarios, eso no tiene valor. Deberían cobrar lo que quisieran y todo el mundo pagaría eso. Todos los hinchos haríamos eso. Pero normalmente ¿cuánto vale una pantaloneta si las características están únicas y especiales? Que yo le pongo unos 60 mil pesos, digamos. 60 mil, qué caramba. Listo, Carlos. Bueno, Carlos, y vamos a decir que en esa época el punto de equilibrio era este y que al proyectar yo el equilibrio hacia el eje horizontal me decía mire, ustedes, yo debería poner un millón de pantalonetas porque es que eso de millones se agota facilísimo. Pero no seamos exagerados porque es que también dirán ese poco tan exagerado que es. Pongamos que solamente se vendieron 150 mil pantalonetas. Listo. Bueno. Entonces, en este punto de equilibrio, ojo con lo que voy a decir, la oferta es igual a la demanda. En este punto de equilibrio, la oferta es igual a la demanda. Listo. Gracias, Carlos. Gracias por darme la mano ahí. Listo, profe. Entonces, team y team. Aquí, en este punto de equilibrio, con este precio de 60 mil, lo que pongan los empresarios es exactamente opa. No, es totalmente igual a lo que piden los clientes. En este caso, 150 mil pantalonetas. Bueno. ¿Qué sucede si el mercado, ¿qué sucede si el mercado coloca ni más ni menos que un precio por encima del punto de equilibrio? Entonces, si es por encima, pues ya no es 60 mil. Si es por encima, pues yo iría 69 mil. Está en su casa, está en otro ejemplo. 69 mil. Listo. Lo primero que tengo que ver es a qué corresponde la función de oferta y demanda. Entonces, proyecto hacia adelante. Y lo primero que me encuentro es la función de demanda. Donde corto la función de demanda es el punto A. Y sigo, sigo proyectando puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Me encontré con la función de oferta, entonces, punto B. Cuando yo proyecte A y B hacia el eje horizontal, voy a saber cuántos pantalones significa eso. Proyectemos en la. Ojo, porque hay demanda. Esa línea negra es demanda. Entonces, los clientes en ese momento piden, vamos a ver, unas 82 mil pantalones. 82 mil pantalones. 82 mil pantalones. Listo. Y de oferta, ¿cómo hago para saber cuánto ponen los empresarios en el mercado? Coge punto B, fresco desde la función y la proyecta hacia el eje horizontal, que ahí es donde le dice cuántas pantalones son. Hombre, pues si está por encima debe ser que, yo diría que una vez que, 158 mil, 158 mil, 158 mil pantalones. Pero desencuenta algo. Yo estoy viendo claramente qué es más lo que se ofrece, que es todo esto, que lo que se demandan realmente. Y matemáticamente eso casi diría, bueno, yo veo que lo que se ofrece son 158 mil. Los empresarios colocan 158 mil. Ya. Y los clientes, ¿cuánto están pidiendo? Pues los clientes están pidiendo 62 mil. 62 mil. 62 mil. ¿Y eso a cuánto? Mucho, eso es harto, liga. 62 mil, 158 mil. Entonces son 48, 48 más 58, 96. Bueno, ustedes me corrigen. A ver. 96 mil. Bueno, 96 mil. ¿Listo? Entonces, pongámosle esto con los hitos y vean lo bonito que se va a ver esto. Yo estoy diciendo que esto, que es la cantidad ofertada o lo que colocan los empresarios menos la cantidad demandada, me da un excedente en el mercado de 96 mil pantalones. El mercado está colocando 96 mil pantalones de más que la gente no quiera. esto es el excedente. El mercado está en una situación donde hay un excedente o hay un exceso de inventarios de 96 mil pantalones. ¿Qué hace el mercado de satirisparios? A ver, con lo que voy a decir. Ya lo había explicado pero lo voy a retomar. si el mercado es un mercado transparente como decía Dan Smith es decir, hay perfecta información de los precios, hay perfecta información de la cantidad de empresas, hay perfecta información con respecto a cuántos empresarios hay en una cuadra y en otra. Hay perfecta información cuando el empresario saca y hace publicidad afuera y corresponde a lo que está adentro. Hay perfecta información cuando un empresario puede entrar y salir fácilmente de un negocio o puede traer insumos a ese negocio no le pone trabas. Viceversa, hay mala información cuando el empresario esconde precios y el alcalde no dice nada o el alcaldesa no dice nada o por ejemplo el empresario si quiere él habla con el consejo de esa ciudad y el consejo le sube impuestos a los que salgan o entren a ese negocio. Si eso es así difícilmente va a pasar lo que les voy a decir pero si es un mercado transparente con todas las condiciones el mercado intenta corregir eso y dice oiga es que todo el mundo habla oiga si sabe que pasó esto no, estamos ofreciendo 96 mil por eso no está sobrando tantas pantalometas. Se tiene disparidos el mercado reduce los precios pero hasta donde lo reduce hombre ya conoce con perfecta información que los precios de equilíbrio son de 60 mil cop o 60 mil pesos. Entonces el mercado pasa de 69 mil cop a 60 mil cop ¿por qué? Porque en este punto de equilibrio ahí en ese punto la oferta es igual a la demanda y con eso corrige ese excedente y el mercado queda en equilibrio. ¿Jóvenes quedó claro? ¿Jóvenes David Alejandro Herrán quedó claro? Sí, porque claro. ¿Listo? ¿Listo David? Chévere. Pero David ¿qué pasa si es al revés? Antes de entender eso veamos a ver si lo que dijimos corresponde a lo que está escrito acá o al profe de un carretazo que él ni sabía lo que se estaba diciendo. Una situación por encima genera que haya más oferta que demanda. es decir se está colocando por encima de producción de oferta por encima de lo que realmente están pidiendo los consumidores. Pero si este es un mercado de transparencia por precios por información por número de empresarios por calidad de producto inclusive para entrar y salir el mercado corrige esta situación y evita que al haber más oferta que demanda se genera una acumulación de producción. ¿Cómo lo genera? Disminuyendo los precios hasta buscar el precio de equilibrio. Disminuye hasta llegar al punto de equilibrio. Y sí fue lo que vimos. Pero ¿qué sucede si en cambio de estar por encima del precio de equilibrio está por debajo del precio de equilibrio? Veamos a ver qué pasa si en cambio está por encima está por debajo del precio de equilibrio. Entonces hagamos una nueva gráfica hagamos una nueva gráfica y efectivamente no salió otra vez Alfermach. Alfermach ya sale por todos lados en esta clase. A ver un momento. Entonces busquemos otra vez la otra parte de la clase porque esto aquí se nos armó un despelote. Listo. Entonces vamos a hacer ¿qué pasa cuando el mercado manifiesta una situación en la cual los precios están por debajo de los precios de equilibrio? Hagamos nuestro plano cartesiano ustedes lo hacen allá. Por supuesto este plano cartesiano va a tener su ISO 47 yo amaneció y muy nacionalista ya les dije entonces pongo copo. Aquí cero y pongamos aquí producción de producción de cordones blancos para tenis. Producción de cordones blancos en la ciudad de Bogotá. Tenemos fechas que caramba. Tenemos fechas entonces digamos que esto es del 03 de febrero está allá seguramente algo diferente. 03 de febrero al 21 de abril. Muy bien. Y resulta que en ese periodo pasó lo siguiente. Ya sabemos que la función de demanda tiene pendiente negativo. Pero que la función de oferta tiene pendiente positivo. Listo. Vamos a ver. Y que esto tiene un precio de equilibrio. Entonces digamos que un par de cordones está más o menos a 1100. 1100. Listo. Y en ese punto de equilibrio si yo quiero saber cuál es la cantidad de equilibrio de mercado pues yo lo proyecto hacia abajo hacia abajo y me da que entre ese periodo sería más o menos de 10.000 unidades de pares de cordones. En este punto de equilibrio la demanda es igual a la oferta. Entonces vamos a colocarles algunos valores que todos entendamos de qué se trata. la demanda es igual a la oferta acá. Este es un punto de equilibrio y ahí efectivamente el precio está a 1100 cop y se venden 10.000 pares. Todo perfecto. Vamos a darle nombre. Esto se llama demanda y esto se llama oferta. Perfecto. Listo. Pero se presenta esta situación por debajo pues ya no será 1100 si es por debajo digamos que es 950 y a 950 cop proyectamos esto y encontramos un primer punto con una función que la vamos a llamar A. Y si seguimos proyectando contamos otro punto acá que se llama B. Perfecto. Listo. Si quiero saber pero primero ¿qué función es esta? Ah, pues la función de oferta. ¿Cuánto es eso en el mercado en producto? ¿Cuánto es? Proyecto entonces ese punto A hacia la ejecución tal. Ahí le va a decir pues parece que es por debajo de los 10.000 Ah, bueno entonces debe ser más o menos 8.700 pares de cordones blancos. Listo. Y el punto B que es la función de demanda bueno, los clientes en ese momento están por encima entonces un número por encima entonces coloquemos 10.950 10.950 Perfecto. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? Yo, ustedes me dirían si es propio andamíope o qué pero yo veo que hay más demanda que oferta. Entonces sería 10.950 10.950 menos 8.700 y ese valor que me va a decir es cuánto es el faltante porque hay escasez porque está demandando mala gente lo que los empresarios están colocando esta vez. Entonces esto me da 309 entonces 1.300 más 900 entonces 2.300 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 listo entonces ¿qué me está diciendo el mercado cuando los precios están por debajo del equilibrio? 10.950 ¿qué función es esta? Ah, chuleado la función de demanda entonces demanda menos 8.700 ¿qué función es esta? 8.700 ah, la función azul es la oferta menos la oferta eso me da igual a 2.250 ¿y qué es esto? es el faltante el faltante o el grado de escasez del mercado la escasez del mercado perfecto ¿cuánto es? 2.250 parece necesitar más si el mercado cumple con las condiciones que decía Adam Smith es decir el mercado transparente en precios en el número de empresarios que hay por ahí en la calidad en que lo que dicen en sus vitrinas es lo que corresponde en la movilidad de la entrada y salida de empresarios si cumple con todas esas condiciones de transparencia pues el mercado fácilmente va a llegar a una conclusión oiga esto hay que subirle el precio pero tampoco se nos vaya la mano lleguemos a un punto de equilibrio que todo el mundo gane ¿dónde es? ¿dónde era fuerte si igual la demanda? y corregimos este faltante de 2.250 de pares de cordones Juan Yalma Camila Castillo ¿quedó claro? Yalma Camila Castillo sí, lo hacen ¿listo Yalma? jóvenes vamos a hacer lo siguiente pónganme atención cada quien en sus casas va a hacerme un ejemplo donde exista una situación de mercado por encima de compras por encima de equilibrio por debajo lo va a dibujar va a hacer su ejemplo yo libero mi pantalla y ustedes explican Paula Vianella mezquita ¿qué pasó? ¿profe o sea que es algo negativo cuando se encuentra más arriba o más abajo el punto de equilibrio? cuando tú me dices negativo ¿a qué refieres? o sea siempre tiene que estar sobre el punto de equilibrio ¿sí? no nena porque fíjate que aquí el último ejemplo fue un ejemplo donde el precio está por debajo fíjate el precio equilibrio es 1100 ¿si te das cuenta? y aparece una situación de mercado donde es 950 lo que nos dimos cuenta es que a 950 proyectando ese precio hacia la función de oferta los empresarios estaban ofreciendo 8700 pares de cordones y la gente estaba buscando 10.950 es decir había un faltante joven Paula de 2250 pares pero el mercado esto lo supimos porque el mercado es transparente porque hay información y el mismo mercado corrige créeme todo el mundo cuando está a pilas y el mercado tiene información el mercado o todo el mundo empieza a decir oiga aquí están faltando el cordón aquí cada quien viene y pregunta y yo veo que mis colegas no han subido el precio pero llegó el momento de subir porque aquí están faltando pues subámosle el precio que yo sé que la gente pues va a seguir comprando y como tenemos el punto de equilibrio más o menos claro subámosle el precio hasta cuando lleguemos al punto de equilibrio ¿cuál es el precio de equilibrio? 1100 ¿por qué 1100? porque ahí joven Paula la oferta es igual a la demanda ¿y cuánto es? 10.000 unidades joven Paula viene y ¿quedó claro? sí profe muchas gracias vale Paula entonces manos a la obra ¿por qué? porque voy a empezar a llamarlos en 10 minutos y a llamarlas y voy a poner nota voy a poner nota y ahora en adelante en este segundo corte cada vez que yo explique cualquier tema vamos a hacer exactamente lo mismo en el segundo corte ya veremos el tercero que otra metodología pero en el segundo corte vamos a hacer eso entonces jóvenes manos a la obra porque ya empiezo a llamarlos y a llamarlas empiezo a trabajar ¿verdad? a la obra Gracias. 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 Bueno, jóvenes. Voy a llamar lista. Entonces, simplemente me dicen si están presentes. Y listo. Alvarisa Paula. Claudia Jole. Juana. riding trabaja. Es una carrera escuela. Va a llamar listado. Juan Tarza Tr universe. Juan Tarazano. Damé transitional. Danielando previa municipal. Juan Tarazano. Yalma Castillo Jaramillo. Presente, profe. Leidy Caiseo Ríos. Presente, profe. Sebastián Correa. Presente, profe. Karen Díaz Abogal. Presente, profe. Díaz Ropero, Harold. Díaz Ropero, Harold. Juan Sebastián Gutiérrez. Sí, señor, profe. Sergio Guiza. El joven Sergio Guiza. Hernán David Alejandro. Mónica Laverde Godoy. Mónica Laverde Godoy. Carlos López Huitrago. Presente, profe. ¿Quién de todas las personas que nombré? Mónica, Mónica. Muy bien, joven Mónica. ¿Carlos López Huitrago? Carlos López Huitrago. ¿Qué, cómo? Qué pena, lo que pasa es que él me comentó que no podía entrar a clase hoy porque estaba sin internet desde ayer. ¿Estaba qué? Sin internet desde ayer. Bueno. Gracias, señor. ¿Santiago López Delgado? ¿Santiago López Delgado? ¿Santiago López Delgado? Bueno. ¿Carlos Lozano Castro? Carlos Lozano Castro. Muy bien. Presente, profe. Julián Niño Belandia. Presente, profe. Angie Sánchez. Angie Sánchez. Bueno. Luis Serrano. El joven Luis. Ah, ok. Luis. Luis. Yo les dejo. Además, esto entra ya para el segundo corte. Yo les dejo ya esa opción que voluntariamente empiecen. No vayan a dejar aplazar porque yo esto lo voy a hacer. Yo adelanto en todas las actividades. Por llamar a lista. ¿Nombre completo? Juan José Barbosa Mesa. Pero es que debe ser tan... Bueno, al final de la clase hablamos los dos. Luis, tú te esperas, por favor. Si me haces el favor. Un momentito a ver. Yo noto el nombre completo porque es que yo veo que algunas actividades no las has hecho. Barbosa. Por eso no estás ahí. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, jóvenes. ¿Quién se ofrece voluntariamente para pasar aquí? Juan Paula viene. Bien, Paula. Paula, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, Paula, qué chévere. Me alegro muchísimo. Voy a soltar la pantalla. ¿Y tú sabes ocupar la pantalla o hacerte la pantalla? ¿Sabes cómo hacerlo? Hay, profe Luis, en el cuaderno. No, es que tiene. Igual tiene que explicarme de dónde salió de las gráficas. O si no, ¿cómo me explicas esto? Pues entonces me imagino que le tomarás una foto en PDF. Entonces, mientras que arreglas eso, yo sigo llamando a personas. ¿Alguien más se ofrece voluntariamente, aparte de Paula? Joven Karen Natalia Díaz Abogal. Karen Natalia Díaz Abogal. Sí, profe, sí, ya tengo la foto. Ah, listo. ¿Me puedes subir, por favor, lo que hiciste? Vale. Listo. Bueno, muy bien. Karen Natalia. A ver. Karen. ¿Ya se ve, profe? Volando. Esto aquí está, mejor dicho, volando, así como tu presentación. Listo. Entonces, yo te pregunto y tú me explicas. A ver, explícame el caso en el cual el mercado muestra precios por encima del precio de equilibrio. Bueno, estamos en la situación en la cual, listo. Entonces, la situación, pues, es la venta de computadores en la ciudad de Bogotá del 5 de marzo al 6 de mayo. Ya. Entonces, pues, como en el mes de marzo, sí, en el mes de marzo, pues, inició la cuarentena y la gente tuvo que empezar a trabajar desde casa, se dio, pues, un punto por encima del equilibrio, ya que los precios en el mercado de los computadores aumentaron de 400 dólares a 600 dólares. Entonces, allí podemos ver que se creó un excedente de computadores de 30 mil unidades, pues, ya que las personas dejaron de comprar, pues, los computadores, por lo que el precio estaba tan alto. Entonces, pues, la idea es que en el mercado los precios bajen para que se vuelva el punto de equilibrio, pues, donde la oferta es igual a la demanda, y las personas vuelvan a comprar, pues, los productos que quedaron de excedente. Una pregunta, joven, Karen. ¿Qué condiciones tenía el mercado para que todo el mundo supiera y reaccionaran de esa manera? O sea, ¿qué hacía que el mercado fuera tan flexible y tomara esas señales inequívocamente para cambiar, sea, tirispalidos, el precio? O sea, ¿para que los precios bajaran otra vez hacia el punto de equilibrio? Ajá, ajá. Pues, el mercado tiene que ser transparente, o sea, que cuando, pues, el Estado intervenga, sea realmente transparente y no oculte los precios, diga la verdad. También deben estar enterados tanto consumidores como productores de los precios y las cantidades que hay en el mercado. Bueno, muy bien, joven Karen. La felicito, muy bien. Muy bien, Karen. Al final te quedas y yo te doy la nota y te explico la nota. A ver, te toca que te salgas, Karen. A ver, a ver, a ver, a ver. Quién más está por aquí anotándose. Joven Paula Andrea Cao. Joven Paula Andrea Cao. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Paula Andréa Cabo? Sí, profe. Paula, tú levantaste la mano, entonces yo me imagino que sigues tú. Vale. Listo, ya la pantalla está suelta, la niña ya lo soltó. Entonces, ahora tú vas a la pantalla. Perfecto, Paula. ¿Listo, ya están viendo? Uy, no, esta Paula no, esta Paula voló. Paula, ahora yo te voy a preguntar una situación en la cual el mercado muestre precios por debajo del mercado. Precios por debajo del mercado, a ver. Bueno, entonces, pues primero les muestro, es mercado de gorras por unidad, es en cuota, ¿sí? Ya. Bueno, los precios por debajo del punto de equilibrio son los que se muestran en amarillo, los puntos en amarillo. Ya. Entonces, el punto de equilibrio dice que se venden a 20.000, 200 unidades, que se supone que es eso. Pero la oferta, en este caso como la encontramos, está ofreciendo 100 unidades, pero la demanda necesita las de 300 unidades. Entonces, podemos encontrar un faltante de 200 unidades. Y entonces, ¿qué hace el mercado? Pues, subir el precio y pues la producción frente también. Te hago la misma pregunta que le hice a tu compañera. ¿Qué condiciones del mercado facilitaron esa subida de precios? Pues, saber primero el punto de equilibrio y saber, pues, o sea, qué es lo justo y el faltante que encontramos para llegar a ese punto de equilibrio y pues que en realidad, pues, este es el precio al que se debe vender transparentemente, como lo decía ya también. O sea, con ese filtro que se hace para saber cuál es el precio justo. Bueno, ya. No se te olvide una cosa muy importante, Pablo. Me gusta mucho lo que hiciste. Yo no he querido trabajar en Excel porque yo sé que muchos de ustedes tienen problemas con los computadores o no tienen computador en este momento. Pero yo te voy a enseñar un par de cositas. La primera, no se te olvide que todos los cuadros siempre, siempre deben tener nombre. Siempre. Que eso lo pusiste, pero se coloca en la parte superior. Lo otro es que tiene que tener un número. Aquí yo, por ejemplo, veo tres tablas y un cuadro. O bueno, un gráfico. Sí, señor. Entonces, hay que enumerar tabla uno, tabla dos, tabla tres. ¿Listo? Listo. Y también la fuente. Porque eso lo ayuda a hacer, me imagino, que la joven Paula acaba en su genialidad. Esto en manejar el Excel es muy fácil. Pero ya le digo, no lo voy a hacer obligatorio en este curso porque sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes no tienen esa facilidad. No me voy a poner intransigente con ese tema, entendiendo la situación de hoy en día. Pero, Paula, aprovechando la oportunidad, ¿por qué no le explicas a las personas cómo se generó una gráfica de estas en Excel? Para los que tengan el Excel en la casa. Pues, bueno, yo sé sacar más o menos lo que es las curvas, ¿no? Solamente las curvas. Pues, yo te diría algo. Lo primero es hacer un cuadro, ¿cierto? En Excel lo primero que te haces es el cuadro de datos. ¿Listo? Y yo que tú lo llamaste gorras por unidad cota en tres columnas. Pusiste datos de oferta, datos de semana y precios. Sí, señor. ¿Cierto? Listo. ¿Y después qué hiciste? Tomo los datos y me voy a insertar. Ya. Yo cojo la de dispersión. Ya. Y tomo esta. Pues, aquí a veces no sale como, pues, bien, porque no toma los ejes como exactamente son. Ya, perfecto. Entonces, lo que hago es arreglar. Sí, se está viendo la tablita, ¿verdad? Todo. Estamos mejor hecho aprendiendo que da miedo. Entonces, aquí en seleccionar datos, me voy, digamos, a escoger una serie y le pongo a modificar. Aquí, digamos, cojo la oferta. Entonces, como nombre. Y aquí lo que hago es seleccionar los datos que quiero en el eje X. O sea, las cantidades. Y los datos que quiero en el eje Y, que son los precios. Entonces, allá tenemos la curva de la oferta. Luego, hacemos la de la demanda. Igual. Ponemos el nombre. Seleccionamos los datos de la cantidad. Que van en el eje X. Y los precios en el eje Y. Y aquí, pues, van a eliminar porque solo necesitamos esos datos. Ya. Lo que pasa, no sé si me trabo la pantalla. ¿Te molesta si nos haces una demostración desde cero? ¿Para qué está en la pantalla? Pues, espérate, profe. Dejo de compartir un momento. Ah, listo, listo. ¿Qué creo que es eso? Creo que es eso que no me deja. Listo, listo. Salte y vuelve y entras y me avisas. Y yo mientras aquí le damos el chance a otra persona. Vale. ¿Alguien más? La última opción ya. La primera persona. Yo veo la lista. Y la primera persona que esté en la lista, esa es. A ver. Angie Paola Alba Arisa. Angie Paola. Sí, señor. Ya comparto. Vale, Angie. Perfecto, Angie. Angie, yo te hago las preguntas. Bueno, y tú me las explicas según lo que hayas hecho. Sí, señor. Bueno. Entonces, explícame cuándo el mercado manifiesta una situación donde los pesos están por encima del punto de equilibrio. Aquí, en el mercado de zapatos informales de fecha de 1 de mayo, 1 de junio, el punto de equilibrio estaba en un precio de 100.000 pesos y a ese precio producían 10.000 unidades de zapatos. Y 10.000 unidades de zapatos eran demandadas. Sin embargo, el precio anterior, en el periodo de mayo, está en un precio de 120.000, pero los demandantes estaban pidiendo 8.000. En cambio, la oferta a ese precio era mayor, o sea, de 12.000. Eso quiere decir que hubo un excedente de 4.000 unidades de zapatos informales. Es decir, que se accedieron en la oferta y las cantidades demandadas no son lo suficientes para cubrir la producción. Ya, yo lo que veo es que los empresarios colocaron más o menos zapatos de lo que deberían colocar. Los empresarios. Sí. Los empresarios, sí. Producieron más a un precio de 120.000. ¿Y cuántos más colocaron? 4.000. 4.000, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasó en el mercado? ¿Qué condiciones había y qué pasó en el mercado de satirisparios? En el mercado de satirisparios, con unos precios en transparencia, se dieron cuenta que debían bajar ese precio para que los consumidores adquirieran ese producto, ya que el de su competencia puede ser que esté a un menor precio y esté en desigualdad de condiciones. Vale. Listo. ¿Y entonces qué pasó? ¿A qué nivel llegaron, Angie? Sí, llegaron a un nivel en que la cantidad decente que ellos producían no les alcanzaba para vender todo lo que ellos tenían. Es decir, que pues los demandantes no estaban comprando lo suficiente. Pero te pregunto, ¿satirisparios fueron los precios del mercado o alguna otra variable? ¿Satirisparios? El precio y las condiciones de mercado. No. No, piénsalo bien. Satirisparios. No te olvides que el satirisparios es una sola variable, no son varias. Porque tú has decidido que el satirisparios es diciendo todo lo demás constante, ¿cierto? Sí, sí, señor. Angie, entonces, satirisparios, ¿cuál variable es la que corrige el propio mercado? Satirisparios, la variable que cambió son las cantidades de... No. La cantidad de exportadas. No. Los precios. Satirisparios, los precios del mercado. Angie, no se te olvide. Satirisparios, los precios del mercado. ¿Listo? Sí, señor, me confundí, profe. ¿Y esos precios qué situación generan en el mercado? Esos precios generan alta... O sea, ¿cómo así, profe? Esos precios... Bajan y ¿qué pasa? Bajan y ¿qué pasa? Pues las personas van a querer adquirir ese producto. Bajan, según tu ejemplo, ¿de qué valor a qué valor? ¿Señor? Según tu ejemplo, nena, ¿los precios bajan de qué valor a qué valor? Los precios bajan de un valor de 35.000 a 30.000 en unidades de bloqueador solar. No, ese es un ejemplo cuando los precios... Aquí, en este segundo punto, donde el precio está debajo del punto de equilibrio. Pero, a ver, a ver, a ver, yo te había preguntado por encima de los de punto de equilibrio, ¿no? Sí, aquí te estoy explicando que eran de los zapatos, que está por encima del precio de equilibrio. Eso, y ese fue el que yo te expliqué. Sí, ese fue ese, señor. Y el que después te pregunte adicionalmente. No el de la derecha, sino, estamos viendo el caso de la izquierda. Sí, señor. Pero yo te dije, se te dispararon los precios del mercado. ¿Y qué sucede ahora en el mercado al bajar los precios? Bajan las cantidades ofertadas. ¿Y qué más pasa? Bajan las cantidades ofertadas y, pues, ahí se encuentra lo que es el punto de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda. ¿Y es de cuánto el mercado hay de total de productos? ¿Cuánto se ofrece de zapatos? Se ofrecen 10.000 unidades de zapatos y son 10.000 las cantidades demandadas. Entonces, fíjate que se corrige el excedente que había cuando los precios están por encima, por el propio mercado, gracias a que es un mercado transparente. Esa es la clave del asunto ahí. Bueno, Angie, te quedas al final y yo te doy la nota y vamos a dejar ahí porque tenemos por ahí un ejercicio. Gracias, Angie, te queda para darte la nota. Alguien por ahí nos estaba ayudando con el tema del Excel. ¿Alguien está por ahí? Sí, profe. ¿La joven Paula Cao? Sí, señor. Paula, ¿se le mide o qué? Sí, creo que ya. Es que creo que es como que solo estaba compartiendo el Excel, entonces no me salía todo. Listo, listo, listo. Hazlo, hazlo. Y ya les digo, no les voy a exigir eso, pero es chévere que lo veamos cómo lo hace la joven Angie, más que muy gentil, la joven Paula que muy gentilmente se ofreció. Porque yo entiendo, jóvenes, que muchas personas en este momento por temas de infraestructura y lo que sea, pues no están con computador, yo cómo me voy a poner de intransigente. Pero para quienes la tienen, pues chévere aprender a hacer eso. Listo, Angie. Paula. Paula, perdón. Bueno, ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, Paula, de una. Entonces, seleccionamos. ¿Este es el cuadro? Sí, seleccionamos. Siempre hay que hacer eso. Seleccionamos todas las variables. Y yo siempre tomo las tablas de dispersión. Sí, sirve. Aquí no sale exactamente porque no toma los ejes, o sea, no toma las cantidades en los ejes que salen. Entonces vamos a filtros de gráfica. Y ahí, si están viendo eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ponemos seleccionar y aquí, pues, modificamos, digamos, la serie 1. Y le ponemos el nombre de oferta. Como les decía, pues se ponen las cantidades en el eje X. Aquí se seleccionan y al igual con el eje Y. Y ahí ya tenemos la oferta. Luego, hacemos la demanda, que es igual. Tomamos el nombre, los valores en X, las cantidades, y en Y, los valores. Y ya. Para agregarle nombres a los ejes, nos vamos al no. Y aquí dice como títulos en los ejes y aquí, pues, les ponemos las cantidades y precios. Perfecto. Bueno, lo otro es hacer con formas. ¿Cómo, Paula? Para hacer, digamos, las líneas y los puntos. Para... Sí. Me tocó, pues, ir a insertar y, pues, con formas, con líneas y, pues, los ciclos. Ah, perfecto. O mejor dicho, ¿no? Esa es Paula más, es más dura en este. Paula, gracias. Vale, profe. Ya les digo, no lo voy a hacer obligatorio, pero para quien quiera aquí en adelante hacer mis gráficas así, pues, lo hace así. Y listo. No problema. Creo que hay alguna pregunta. Julián Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 no. Bueno, listo. Bueno, jóvenes, un premio adicional para las tres niñas es que de aquí en adelante, en este segundo corte, vamos a hacer muchos ejercicios así. Es decir, termino la explicación y purrún. Y lo dejamos para calificar de una vez en vivo y en directo. Las tres niñas ya no necesitan hacer y pasar a tablero cuando ya han pasado por primera vez. Ahora, eso no quiere decir, y es una recomendación personal, que cuando yo ponga ejercicios en clase no lo hagan. ¿Por qué? Porque si no lo hacen después del día de parcial, cuando yo lo ponga, no lo van a saber hacer. No lo van a saber hacer. Entonces, pues, en todo caso, felicitaciones porque realmente fueron tres presentaciones excelentes. Se quedan al final lo mismo que, por favor, el joven Barbosa Mesa Juan. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, nos vamos a ver el próximo lunes. Un consejo nuevamente, más que el profesor del amigo. Disfruten esos momentos agradables de la vida. Hoy fue el día del amor y la amistad. Mañana será el día de los dulces. Entonces, pues, ahí veremos cómo nos hacemos a dulces. Porque esa es la vida, jóvenes. Después uno dice, ah, no lo hice, por ponerme de gruñón, por ponerme de gruñona, no aproveché la vida. Y uno echa de menos esos momentos. Aprovechen mañana su día, disfrútenlo hasta donde puedan. Eso sí, cuidándose mucho. Jóvenes, gracias por estar en clase, muy amables. Paula Andea, te fajaste. Angie, Paula, gracias. Mónica, Giseth, gracias. Julián Eduardo, gracias. Luis Fernando, gracias. Yalma, gracias por estar en clase. Hasta luego. No, Luis Fernando, gracias por estar en clase. Juan José Barbosa, gracias por estar en clase. Karen Natalia, gracias. Lady Paola. Paula, que estuvo súper activa hoy. Qué chévere, gracias por estar en clase. Juan Sebastián, gracias. A ver, a quién más veo aquí. A ver, un momentico. Lady Paola Caicedo, gracias por estar en clase. María Alejandra, acabo que ya les dije que estuvo pero sobradísimas. A ver, qué más veo por acá. Luis Fernando, nuevamente. Bueno, jóvenes. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. David Alejandro, Juan Sebastián. Lady Paola, gracias. Juan David Cabijo, muy amables. Gracias, Luis Fernando. Muy gentil. Gracias. Bueno. Listo. Me quedo entonces con las tres niñas y con el joven Barbosa Mesa Juan. Bueno. Listo. Entonces. Profe. Sí. A mí tampoco me llamo a Lisa. ¿Cómo así? Sí, señor. Dios mío, pero ¿qué está sucediendo en este país? Señor Jesús. María, ¿me dices tu nombre completo? María Alejandra Cacaiz. Dame un segundo, María Alejandra. Entonces, quédate también porque tenemos que ver qué pasó ahí. Listo. Eso sí. ¿Cuál es el segundo apellido, María? María. Lo hay, Sam. No, ahí. Con Z, ¿cierto? Sí, señor. María. María. Alejandra. Quédate en todo caso. A ver, a ver. Creo que están los que son y son los que están. Del resto, no quiero ver a nadie de las personas que dijimos que no íbamos a hablar. Aquí deben estar presentes. La joven Cacaiz, el joven Barbosa, Alvariza Paola, Cao Paula y Karen Díaz Abogal. No más. Y veo seis personas acá. Deben ser cinco personas. No más. Dayana Arroyo. Dayana. Dayana no quiere perder de nada. Ella quiere conocer absolutamente todo lo que pasa en el curso. No importa el detalle. No importa la situación. No importa lo que esté pasando. Ella quiere saber todo. Dayana. Dayana Arroyo. Dayana. Dayana Arroyo. Bueno. Bueno, empezamos con las notas. Paula, ¿me escuchas? Paula Andrea. Sí, señor. Paula, primero gracias por la mano. Pero como te dije, aprovechar que tú manejas muy bien Excel y sobre todo pues que los muchachos no se sientan obligados a hacer eso porque todos nos hemos dado cuenta pues que no todos tenemos los recursos o tecnológicos o físicos para tener un computador bien. En este momento, pero es chévere que hayas ayudado con eso, Paula. Gracias. Por eso te dejé una nota de cuatro o cinco adicionalmente a lo que explicaste. Muy bien, Paula. Rara vez pongo esa nota, Paula. Vale, gracias, profe. Bueno. Karen Sabogal. ¿Carol? Sí, señor, profe. Claro, no. Muy buena explicación. Muy bien, te felicito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. También te dejé cuatro o cinco porque estuviste muy bien en tu explicación. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, ya con quien vaya hablando, por favor, va saliendo. Paula y Karen. Ya pueden ir saliendo. Paola Alvariza. Sí, señor. Paula, ahí te miras colgando a lo último. Ibas lo más de bien y esas preguntas. Sí, me confundí. Qué pena, profe. Bueno, por eso te puse tres ocho porque el resto de explicación y el gráfico estaba muy bien hecho. ¿Listo, Paula? Vale, sí, señor. Gracias, profe. Vale, Paula. Nos vemos. Cuídate. Bueno, a ver, ¿por quién empiezo? Pues aquí por Juan, pero tú presentaste los trabajos que yo pedí para el primer corte. Sí, señor. El único que no presenté fue el primero, pero el segundo sí lo presenté, que usted nos pidió cuatro ejercicios y que luego con la explicación mínimo de doscientas palabras, también presenté el parcial. Es que me preocupo porque no te veo. Yo estoy buscándote en los otros grupos y tampoco te veo. No te estoy viendo. O sea, no, no, no. No, profe. No. No, y aquí están las personas que me han presentado precisamente. Sí, pero profe, y entré también a la plataforma y un minuto. Porque quiere decir que, pues imagínate, la nota va a ser pésima este primer corte para ti. Y es que no aparece. Y si ves en la plataforma, por eso te pregunto. Yo soy muy cuidadoso, no solamente califico, sino explico por qué la calificación. Yo creo que yo soy antes exagerado en eso porque yo me cojo y me leo y hasta las comas les digo que les hace falta. Sí, yo soy así. Y tú no apareces. Tienes, por ejemplo, mira, en el class board del 2108 no lo hiciste, tiene cero. En el voluntario no lo hiciste, pues bueno, ese voluntario pues quedas excusado. O sea, no. Sí, señor. Es obligatorio. El voluntario del 28 de agosto. El 4 de septiembre. ¿Cómo? El voluntario no, profe. El voluntario no lo hice. El class board del 4 de septiembre, sí, lo presenté. Ah, bueno, pero los otros dos no. No, no, señor. No. Ah, por eso. Entonces, ya sabes que tienes mínimo un cero en este primer corte. Y ya te dije por qué lo sacaste. Igual está en la plataforma. Tienes que ver con lo que está pasando. Juan, que no te puedes colgar así de fácil. Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, Juan, hablamos entonces el lunes, nos vemos en clase. Listo, profe. Profe, o sea que, o sea, la actividad del primer corte, la primera actividad te quedó cero, ¿cierto? Cero. 2108, cero. Sí. Ah, ok. Pero la otra sí la presenté, sí, aparece ahí. Ah, bueno. Seguramente tendrás tu nota, no te preocupes. Ah, listo, profe. Lástima que no hiciste el voluntario, porque ese voluntario te hubiera quitado la peor nota, que en este caso hubiera sido un cero, fíjate. Sí, profe, es que está un problema que es internet, claro que. Bueno. Ay, Dios. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Juan, ánimo. Listo. María, María, te pasa lo mismo, María. Sí, profe, yo, sí, la verdad, sí tuve muchos problemas al principio con el internet, no tenía el portátil, no, eso fue una locura, pero sí considero, porque en motivo no presenté las actividades. Bueno, María, pilas, porque te pegaste una colgada terrible, María. Sí, sí, sí. Y tampoco hiciste el voluntario, no, y el voluntario te hubiera salvado, es por eso yo pongo esos voluntarios. Sí, señor, sí, la verdad, fue muchas causas que la verdad, sí, lo considero. María, ¿y el parcial? Sí, lo presenté. Bueno, pues yo espero que te haya ido bien, porque las otras notas te van a ir regular, nena. Ánimo, ánimo, ya lo solucionaste, pero ya tienes computador. Sí, bueno, ya, gracias a Dios. Te preguntamos de pronto en el programa, ah, bueno, bueno. No, sí, ya todo lo solucioné en el internet, me tocó literalmente comprar uno, porque no, no podía. No, María, imagínate, a mí también, yo tenía un Sony, imagínate, buenísimo y todo, pero pues ya para esta velocidad y esto me tocó conseguir uno y pedir plata para donde fuera, porque, pues sí, esto se convirtió en la herramienta de trabajo, imagínate. Sí, señor, sí, porque tenía uno que, con él que trabajaba, pues, en el primer semestre y creo que ya este me dijo, no más. Sí, claro, así nos pasa a todos. Lo puedo comprar, sí, señor, pero no, ya vamos con todas, profesor. Vale, vale, María, ánimo, ¿no? Te quiero ver en la jugada. Listo, sí, señor, profe. Vale, María. Gracias. No, María, cuídate mucho, ¿viste? Bueno, profe, hasta luego, que esté bien. Gracias. No, María, cuídate. Gracias.